Qué joya poder entrevistar a una mujer que aparte admiro muchísimo, me queda Margarita Magaña, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, muchas gracias, Cherry, muchas gracias, aquí muy contenta compartiendo estos minutos contigo. Y es que de verdad eres muy admirada porque tenemos toda una vida viéndose también crecer en las telenovelas. Y bueno, regresas con este personaje en tu vida, es mi vida, que bueno, ya culminó, pero te trajo las telenovelas, te trajo pues a otra vez a posicionarte como lo que eres, una de las favoritas de nosotros. ¿Cómo te sientes? Estoy muy contenta, muy contenta. Zayda, este personaje que estoy haciendo en tu vida es mi vida, llegó en un momento personal que me rescató, me sacó de mi rutina de mamá y me hizo volver a estar en equilibrio y volverme a encontrar con esa Margarita actriz. Me gustó mucho también porque entra al final de la novela donde es un personaje fuerte que empieza a enmascarar y a que pueda concluir bien los otros personajes. Entonces era entrar con todo, era entrar al cien, a gritar, a llorar, a cachetear, o sea, estuvo padrísimo en intensidad. No me lo esperaba tan fuerte cuando me lo ofrecen y yo, ah, sí, está increíble. Lo empiezo a leer y digo, oiga, no, Zayda, Zayda es un personaje azazazo, está increíble. Y fue complejo de pronto darle precisamente esos matices al personaje porque todos hemos seguido tu carrera, pero es una realidad que todos recordamos en nuestros papeles, en este rol, pues de chavita, de una adolescente o de una chava, a lo mejor iba a pasar a la adolescencia, ahora vienes de madre, vienes con un personaje que trae otro trama, otro tema. Sí, es correcto. Y sabes que yo me sentí diferente, o sea, cuando le estaba haciendo, decía, mi edad, o sea, ya me da y la experiencia me está dando otros matices. Híjole, bueno, pero hablamos de una madurez actoral porque físicamente te sigues viendo igual de joven. ¿Cómo mantenerse? Te lo agradezco, Cherry, te lo agradezco. Hermana, es la verdad. ¿Cómo mantenerse joven, guapa? Guapa siempre vamos a ser, pero me refiero a yo te veo y es la Margarita Magaña de Teresa, la Margarita Magaña de las telenovelas juveniles. ¿Cómo mantenerse? No tengo ideas. Te voy a decir, creo, o sea, como como me enfoqué realmente a ser mamá, entonces mis días y mi rutina, mamás que me escuchan, saben que es de vueltas, que es más cansado, ojo, que hacer cinco escenas de llanto, pero lo que sí creo que la maternidad también me trajo a dormirme a las ocho de la noche, dejé de fumar, yo fumaba mucho. Empecé a comer las verduras y las frutas de mis hijos para que crezcan bien, o sea, como que toda esta rutina que sí es muy pesada hizo que también mis hábitos cambiaran. ¿Te quedas en la actuación? Es decir, ¿regresas por completo o vuelves a tomarte un break? No, 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 yo regreso, o sea, mi hijo, el chico tiene ya nueve años y ahora que estuve en el set, regresé, yo vivo en Mérida, mi marido así de, dime, ¿cómo te fue? Y yo encontré la mesa, las patas, o sea, la encontré, o sea, es mi equilibrio. Y nosotros felices de ver, de actuar y de disfrutarte en escena, Mérida, te mando un beso a ti, muchísimas gracias. Y qué joya, de verdad. Ay, muchas gracias, yo también, Terry, muchísimas gracias por la entrevista, saludos a todos, no se pierdan el final de la novela, estamos en las últimas dos semanas, la verdad es que se está, es muy, los finales a mí me encantan porque ahí ya se va resolviendo todo y son muy emocionantes, no se lo pierdan, tu vida es mi vida, por el canal dos, seis treinta de la tarde.